Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos parece que pues hubo una controversia con el fandom de Carax porque algo pasó con Seventeen, les dejamos la nota sabrosa, los cibernautas tienen reacciones mixtas al aviso de etiqueta de los fans, fans de Pledis Entertainment con respecto a Seventeen, Carax dan un paso adelante para defender Seventeen después de una mala interpretación del aviso, Pledis Entertainment publicó recientemente un aviso de etiqueta de los fans con respecto a la privacidad y la seguridad de Seventeen que recibió reacciones negativas de algunos Carax coreanos, lo que llevó a la confusión de los cibernautas coreanos y los Carax internacionales, Seventeen arroba Pledis 17 barra oblicua Twitter se sabe que Ibel Abels, un accionista mayoritario de Pledis Entertainment, es proactivo con respecto a la seguridad de sus artistas y reactivos si se producen incidentes, recientemente, Pledis Entertainment emitió un aviso formal que consistía en reglas y directrices para que los fanáticos y el público siguiera al intentar interactuar con Seventeen para proteger la privacidad y la seguridad del grupo. El aviso siguió un formato estándar que se ha utilizado con otros artistas bajo las filiales de Ibel Abels. Este aviso se subió en nombre de Leeserafim a principios de este año, cuya empresa Source Music también es una subsidiaria de Ibel Abels. TXT, que está bajo Bigit Music, también envió un aviso casi idéntico en 2020. Aunque el aviso parecía ser un formato estándar, había una sección en el aviso enviado por Pledis Entertainment para Seventeen que fue interpretada negativamente por algunos Carax coreanos. La parte que fue mal interpretada por algunos fans en Corea y causó reacciones mixtas fue esta sección del aviso. No visite espacios privados que no sean lugares anunciados oficialmente como actividad oficial de Seventeen, como oficinas de la empresa, estudios de práctica, espacios de vida o áreas cercanas. Y cualquier otro lugar que el artista haya visitado o esté relacionado con ellos. Entretenimiento Pledis. Algunas personas confundieron esto con la intención de que Pledis Entertainment estaba instruyendo a los fans a no visitar nunca lugares donde han estado Seventeen. Algunos Carax coreanos, que habían malinterpretado el aviso, comenzaron a tener tendencia en Twitter, lo que se traduce en Seventeen do not enter. El hashtag se creó para responder a la sección malinterpretada del aviso, y los usuarios comenzaron a tuitear sus lugares favoritos para alertar a Seventeen para que no visitaran los lugares. Arroba Pledis 17 barra oblicua Twitter. El hashtag provocó confusión entre otros cibernautas coreanos y Carax, así como entre los fanáticos internacionales. Que no entendían por qué el aviso se percibía negativamente cuando estaba destinado a personas que cruzaban fronteras con Seventeen, como Sasha Enx. En respuesta, otros cibernautas coreanos y Carax comenzaron a tuitear su apoyo al aviso de Pledis Entertainment y en defensa de Seventeen. Vale, no iba a decir nada. Pero parece que no puedo entender por qué se creó este hashtag. Soy el único ofendido. Chicos, no hagamos cosas así. ¿Qué pensarían los miembros de ello? Deja de fingir que esto es divertido. Si el aviso realmente hablara de restaurantes o cafés, entonces, en primer lugar, los miembros nunca habrían revelado los nombres de los lugares que visitaron. No habrían pedido a los propietarios de esos negocios que cuidaran bien a los cartones que vienen de visita después de publicar sobre los negocios. ¿Por qué se menciona Seventeen en este hashtag? A lo sumo, el aviso fue redactado por la agencia, y si hay algo malo en él, es culpa de Pledis. Así que deja de burlarte de los miembros por el aviso. ¿Es una especie de broma? ¿Estáis todos locos? La agencia publicó ese aviso de etiqueta porque los miembros de Seventeen están luchando con Sasha Enx. Y, sin embargo, todos ustedes deciden interpretar el contexto como quieran y sacar un hashtag como este. La vergüenza de segunda mano es real. Espero que ninguno de vosotros vaya por ahí diciendo que eres un fan de 17. Simplemente deja de detenerte en lugar de gastar la energía para hacer tonterías como esta. International Carats respondió directamente al aviso publicado en el Twitter oficial de Seventeen, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Los fans agradecieron a Pledis Entertainment por intervenir para proteger a Seventeen, y defendieron las acciones que están tomando. Ossie de Seventeen fue recientemente víctima de llamadas de Sasha Enx, que fueron capturadas durante su reciente transmisión en vivo. La icónica y salvaje respuesta de Ossie se hizo viral con los fans. No voy a recoger. De todos modos, no voy a recogerlo. ¿Y por qué solo me llamas? Llama a los otros miembros también. No me llames. Ossie. Aunque la respuesta de Ossie fue cómica y amable, lo cual es fiel a su personalidad, el momento de Sasha Enx captado por la cámara solo mostró una parte de las invasiones de privacidad a las que se enfrentan los miembros. Echa un vistazo a la declaración completa de etiqueta de los fans de Pledis Entertainment a continuación. Bueno es que las Sasha Enx son bien bravas la verdad, que da demasiado miedo incluso hay un punto donde eres fan y otro punto ya creo que estas personas sufren enfermedades. Antes era gracioso cuando las chicas se agachaban e imaginaban cosas con sus postres o sea a mi me daba risa porque jamás pasaría en la vida real, pero pónganse a pensar ahora que es 2022 que se ve un poco patético hacer esas cosas. Ya lo de los batpad pasa porque bueno son cosas de personas sin vida pero ya lo de querer tocarlos a tal punto de algo sexual da miedo. Bueno amigos una sabrosa noticia y tenemos una pareja, porque es noche de que muerde publica sabrosas parejas y bueno parece que Geno está saliendo con alguien de WJSN especialmente sola. O sea estamos hablando de parejas sabrosas del cacapop, más parejas salen y más corazones se rompen, pobres fans ni sus idol son guys ni están con ellas, pero que es lo peor que puede pasar? De hecho nada esto es lo peor. NCT TAIL sigue y luego deja de seguir a WJSN se hola en Instagram, porque es un gran problema, después de BTS V y NCT Dream Geno, a ambos fandoms les preocupa que este rumor también pueda surgir que involucre a NCT TAIL y WJSN se hola. NCT TAIL sigue accidentalmente a WJSN se hola en Instagram. El 10 de octubre, NCT TAIL se convirtió en un tema candente en línea después de que supuestamente siguiera a WJSN se hola en Instagram esa tarde. Inicialmente, TAIL estaba siguiendo solo a 28 personas, incluidos sus comiembros de NCT, los coreógrafos del grupo y 1UY1. Pero los fans que estaban observando activamente el Instagram de TAIL notaron la repentina adición al número, y después de comprobarlo, el ídolo masculino agregó WJSN se hola a su lista de seguidores. Desde entonces, se informa que TAIL ha retirado su seguimiento en poco tiempo. En otras palabras, se presume que se produjo por un simple error. NCT TAIL accidentalmente siguiendo a WJSN se hola preocupa a NCT CENS, u Hunks. Después de este incidente, causó opiniones divididas tanto de los usuarios de Internet como de los entusiastas de Capip, particularmente de NCT CENS, fan fandom de NCT, y u Hunks, fan fandom de WJSN. Inicialmente, los fans de NCT actuaron con calma al respecto e incluso bromearon sobre que TAIL confundió a Seola con la verdadera hermana de Hunwo. Como un breve contexto, los dos ídolos eran conocidos por su sorprendente parecido de que los fanáticos no son del K-Pop podrían confundirlos con hermanos biológicos. Sin embargo, otros fans piensan que esto es un gran problema, ya que probablemente llevaría a un rumor de citas, y a U Hunks le preocupaba que el que más se verá afectado sea Seola. Como NCT es conocida por tener Sasaengx y Agdaes, a las fans de las estrellas les preocupa que Seola reciba odio y comentarios maliciosos una vez que la gente intente investigar la relación entre ídolos. ¿Por qué la siguió de repente? Supongo que la siguió por error, pero puede hacerlo mejor teniendo cuidado. ¿Qué crimen cometió esta ídolo femenina? Estáis saliendo los dos. Hay muchos ídolos que cometen errores en estos días. Los miembros del NCT deberían eliminar su sigue. De hecho, esta no es la primera vez que un ídolo masculino sigue y deja de seguir por error a un ídolo femenino. Anteriormente, Geno, miembro del mismo grupo, también siguió el Instagram de Twice Mina en agosto y lo canceló en una hora. Más tarde, de repente se vieron envueltos en un rumor de citas. Antes de eso, BTSB y Blackpink Jenny, que actualmente sufren un gran rumor de citas, se vieron inicialmente envueltos en un incidente en el que el ídolo masculino también canceló su seguimiento después de agregar la cuenta de Instagram de Jenny. Desde entonces, el rumor de citas no los dejó e incluso se intensificó para que su información personal y datos fueran hackeados y filtrados. Por otro lado, Tahail, que nació en 1994 y tiene 29 años este año, está a punto de unirse al ejército. No se conoce la fecha exacta del alistamiento, pero se especula que el momento del alistamiento se decidirá dentro de este año, 2022. Creo que los DNCT comparten la misma neurona, si saben que el Hae-chan Chayenche fue algo que trajo controversia y peor porque ahora Tae-yung que hizo ese Chayenche con Jenny se supo que están porque hacen esto. Nos hace pensar que quizás sea que salen pero quieren pues darlo a entender para subir fama o no sé si sea la empresa, pero ya empiezo a creer que es algo raro, o quizás son sus community manager parte de la empresa. Ya no sé pero igual si ambos salen creo que hay que felicitarlos, bien Geno se ve que tiene suerte la chica es bien guapa, pero pobre las fans de NCT jajajaja y pobres ya van saliendo varias controversias de parejas de NCT. Creo que les quieren hacer competencia a The Voice jaja que noe no descansen fandom de The Voice que ahorita aparecen aunque también habían dicho que estaba con Mina. Puede que sea que él la quiere conocer y bueno ahora la malogró totalmente o sea la Hae-chenio o sea la malogró.